Que me encanta, si eso es cierto, lo confieso, no lo niego, date cuenta Yo no ruego, que bonitos son tus ojos, eso es cierto, si los miro, mas te quiero, son bonitos, mas que el cielo Me enamore yo de ti, que tristeza que yo siento, que tus ojos no me miran, yo me encuentro descontento Me enamore yo de ti, mas que hago si no ruego, que será pobre de mi, sin tus ojos yo me muero Jejepa Y es a paso de caballo Para los ojos mas lindos que conozco Para ti, Jesúsa Con cariño y ritmo Que me encanta, si eso es cierto, lo confieso, no lo niego, date cuenta Yo no ruego, que bonitos son tus ojos, eso es cierto, si los miro, mas te quiero, son bonitos, mas que el cielo Me enamore yo de ti, que tristeza que yo siento, que tus ojos no me miran, yo me encuentro descontento Me enamore yo de ti, mas que hago si no ruego, que será pobre de mi, sin tus ojos yo me muero Me enamore yo de ti, mas que hago si no ruego, que será pobre de mi, sin tus ojos yo me muero Me enamore yo de ti, mas que hago si no ruego, que será pobre de mi, sin tus ojos yo me muero Me enamore yo de ti